Así lo tengo ya dicha la palabra y la pareja. Así va a ser. Y así fue pues. Sí, más mejor, porque ya cuidaba yo quince días con mi pareja. Y ahora no he pensado yo de nada porque... Un mes, un mes. Un mes. Primero un mes, pero no aguantamos el mes. Después nos vemos a los quince días. Sí, quince días. Ya somos ustedes porque... Más pasables. No, no, ya somos ustedes.